Ahí lo estás viendo, ahí lo estás viendo, reggaetón triple, traigo hoy un playlist de tres temas consecutivos de los artistas que más suenan en las carteleras, nacionales, internacionales y donde usted vaya a buscarlo. Arrancando ya, el frangio del show, el frangio del show, el águila papá, frangio en la casa, comienzo con Daddy Yankee, vamos. Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo, es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde, me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo, soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto, para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso, cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo, lo vas a necesitar para cuando quieras regresar. De vuelta, pa' la vuelta, anda y dile a la gente que yo se jodí. De vuelta, pa' la vuelta, pa' la vuelta. Pero no, 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 pero yo no quiero que te impedí. Ataca Yankee. Sete de en medio están pasando los king, king, king El frangio del show, vamos Hoy tengo un playlist dedicado, le he llamado Reggaeton Triple tres temas que considero debemos sonar aquí en este playlist de artistas que dominan la escena tengo el ganador tengo la ganadora del juego del dinero 50 dólares se van hoy para la casa 50 dolar citó se van ahí para la casa quiere lo quiere lo quiere vamos a hablar de una vez y recuerda que entrando al final de este podcast musical playlist de los viernes como siempre vas a tener la oportunidad de ganar tú también ganador o ganadora de hoy es bueno ahí la estamos viendo en pantalla adriana gámez el playlist mío de la semana pasada era salsa salsa lovers y estaba diciéndote que cuáles de todos estos artistas de la música tropical esa salsa sabrosa que mueve el mundo te gustaba y bueno adriana dentro de todos los que contestaron gracias saludos gracias familia linda gracias por el apoyo gracias por el cariño gracias por el amor adriana gámez resultó la ganadora ella decía que le gusta a oscar de león el águila en la casa mi show de radio pero en youtube el franquio del show vamos a poner esto que yo sé que te va a gustar daddy yankee reggaeton triple es el nombre de este playlist tres temas de los artistas favoritos de la escena urbana mundial como si quitar y ya que yo el águila el franquio del show no como los de pito tu eres un problema y yo amo los conflictos y dice ella le dio hasta abajo y se le vio que todo a sus amigos ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos no esa gata es problema problema ella siempre es el tema tu eres un problema problema como me daña el sistema esa gata es problema problema ella siempre es el tema tu eres un problema problema como me daña el sistema 24 7 rompiendo la ley ella tiene la salsa como ruben blake ay siempre oye y nunca fake ay está botando payblash como ahora síguelo ya botamos el reloj la galla se empiquetó ya linda me etiquetó movimiento sexy nunca rebotó búscale en los trending siempre está en el top muchos le tiran y no le dan siempre ha sido así eso es parte del plan si hablamos de nivel nunca le llegarán ella tiene el trébol y anda con su clan vengan ven ella le dio hasta abajo y se le vio el de todas sus amigas ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos esa gata es problema problema ella siempre es el tema tu eres un problema problema como me daña el sistema esa gata es problema problema ella siempre es el tema tu eres un problema problema como me daña el sistema yo veinte y cuatro no estoy derrepiendo la ley ah 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 el franjo y la casa está aquí con reggaetón triple saludando a toda la familia linda que pone este playlist para disfrutarlo en su sitio de trabajo en su oficina la casa los viernes regalan los 50 dólares hoy al final de este podcast te voy a decir la palabra clave y con esta palabra vas a tener oportunidad de ganar que vas a ganar dinero papá dinero constante sonante dinero 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 franjo y la casa gracias saludos bendiciones el águila el franjo del show ven y montate en el pony en el pony pareces un stripper en el tubo haciendo money ven y montate en el pony en el pony se asesina bomb yo le voy a pasar la honey sube 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 se desmonta vuelve y se desmonta si esta bellaqui tu eres la yoki en la machina se monta vuelve y se desmonta si esta bellaqui tu eres la yoki que tu eres under lo quiero ver te pones susi lo quiero ver que eso rebota lo quiero ver diablo que abuse es poder quiero tocar y no ver siguelo vámonos pa' la danger song que es lo que la llevan sabe quienes son conmigo ella es otra versión le gusta lo feeling como hay versión pa' calentarte yo tengo el don llegaste cruz y te vago el don si lo estas pesando vete con nikki que yo no creo en el perdón conmigo no te asustes yo no halo pero voy a escribillarte sin usar un palo el que tiene tu casa me dicen que salió malo envíame location que yo bajo y te lo instalo alo no te me vayas foco ni te me pierdes tu foco sé que te gusta el lucy tengo los besitos de coco caíste poco a poco con el dueño del hipódromo olvídate de estos caballos locos ven y montate en el pony en el pony pareces un stripper en el tubo haciendo money ven y montate en el pony en el pony se asesina bomb yo le voy a pasar la honey en la machina se monta vuelvo y se desmonta si esta bellaqui tu eres la yoki en la machina se monta vuelvo y se desmonta si esta bellaqui tu eres la yoki que tu eres honder lo quiero ver te pones suzy lo quiero ver tu dices que eso rebota lo quiero ver diablo te abusé por el quiero tocar y no ver siguelo que le meta el flow que le meta el swing yo voy con tos y robito sin que mueve el monton que hace mas que el jean dura como dumbbell sin ir la jean tiene un nalgaje que le ronca pero no cualquiera viene y se desmonta ready pa la bronca me dicen el tonka porque tengo mas espuelas que ti tonka si la presiona ella te pichea si la llevas con calma ella te presea esa movie de bichote no la capea no buscala pa que vea te tira y te frontea uy tiene un nalgaje que le ronca pero no cualquiera viene y se desmonta ready pa la bronca me dicen el tonka porque tengo mas espuelas que ti tonkan ya cachese el pokemon tu pelo es el hakimon pa la yoki se pare sillón y ven y montate en el pony en el pony pareces un stripper en el cubo haciendo money ven y montate en el pony en el pony a tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey en la machina se monta en la machina se monta vuelvo y se desmonta si esta bella aquí tu eres la yoki en la machina se monta en la machina se monta se monta si esta bella aquí tu eres la yoki ven y montate en el pony reggaeton triple como lo estas viendo tres frangios tres reggaetones acabamos de disfrutar de los tres reggaetones de tari yankee como no arrancar con el big boss en estos días se perdía de las redes sociales nadie lo encontraba borró todas las cuentas o digo las desactivó y ahora volvió a subirlas y en cada una de las redes sociales tiene más de 40 millones de seguidores este programa tiene patrocinantes mi gente de Golden Trust Insurance tiene un mensaje para ti mira esto José es cliente de Golden Trust Insurance y cada mes cuando paga su póliza de auto ahorra muchísimo dinero Juan asegura su auto en otra compañía que ofrece mucho pero cumple poco y siempre al pagar su póliza de auto siente que un tigre lo acepta en menos de 10 minutos podría ahorrarse hasta 200 dólares mensuales en su póliza de auto profesionalismo ahorro y rapidez eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance no importa la hora nuestros agentes están esperando su llamada para ayudarlo baje su pago mensual y mantenga la misma cobertura José lleva muchísimo tiempo ahorrando por eso es un cliente feliz no seas cabezadura como Juan que lleva años sufriendo y malgastando su dinero sea parte de nuestra familia y tome ventaja de los precios bajos que ofrece Golden Trust llame ahora mismo al número que aparece en pantalla y no permitas que un tigre sea el que mande en tu propia casa Golden Trust Insurance la calidad segura deja que te asegures con el mejor que linda la vida patrocinador oficial de El Frangio del Show versión de los viernes saludo a mi hermanito Cristian también siempre apoyando siempre con cariño a mi gente de Paraíso Tropical mi hermano Mari abrazo linda familia que está ahora conectada con este show El Frangio del Show vamos a hacerlo así tres canciones y ahora voy con tres canciones de Bad Bunny esta fue un palo o por lo menos canciones en las que participan estos artistas esta dice así como como Frangio del Show El Frangio del Show el Frangio del Show ala cabroñas no te quedan balas chambea ala cabroñas no te quedan balas yo siempre picheo en riel otra vez yo siempre picheo en riel otra vez yo siempre picheo en riel otra vez yo siempre picheo dímelo parcero siempre con la seta y no somos al cero ya sus en soltero dijo que te vas la babera va a cero gusanos como tu yo no los tolero cabrón tu eres chota tu eres reportero yo no soy Don Omar pero soy bandolero por eso solo creo en Dios yo ni cuatro cero picante picante como un habanero si tu tienes la llave yo tengo el llavero chambea ala cabroñas no te quedan balas chambea ala cabroñas no te quedan balas yo siempre picheo en riel otra vez siempre picheo en riel otra vez siempre picheo en riel otra vez yo siempre picheo chambea ala cabroñas no te quedan balas chambea ala cabroñas no te quedan balas yo siempre picheo en riel otra vez 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 yo siempre picheo en riel otra vez la gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie Andamos a flow de toncord Saqué mil doscientos y me puso una concord Tumbame el piquete de bronco Me meto el presión a saber meterla A tu mujer en cuanto voy a ponerla Chicando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No estén en la vida cabrón en moverla Tu odio a mi vida pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Vamos, vamos arriba, vamos arriba Prrrrrrrrrrrrrrrrrra Cabrón ya no te quedan balas Campea Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo en rued otra vez 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 estamos al aire estamos al aire esto es reggaeton triple tres canciones consecutivas de los artistas que más dominan la escena musical suscríbete dale like comparte comenta disfruta esto quiero que lo escuches en el lugar donde estés ahí tranquilito relajado relajada si en la casa los viernes como lo escucho yo vacilando si no seguimos lindo esto fue chambea bastante gente ahí metida pero igual un duro bad pony vamos a ver qué te parece esta vamos a ver d'aquiti jay cortez yo 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 que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver yo se estorcha o se pulgar y cuando te lo quito después de los paris las copas de vino las libras de mari que estás bien suelta yo de safari tú me ves el culo fenomenal pa' yo devorarte como un animal si no te has venido yo te voy a esperar en mi cama y lo vas a celebrar baby a ti no me pongo y siempre te lo pongo y si tú me tiras vamos a nadarlo si por mí te lo pongo si por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto a mis cinco jones lo que digan sus amigas la tentación vamos vamos arriba, vamos arriba bad общем dos, tres, cuatro go ¡Suscríbete al canal! 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 A mí nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy, ya solito estaré, cuando me muero, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, es que no le demos un beso a nadie con las manos para arriba. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Tres de los temas en los que Farruko cambió, el rumbo de todos los reggaetoneros, y todos los reggaetoneros atrás de Farruko. Son tres canciones, esto es Reggaeton Triple, como lo estás viendo aquí en el Frangio del Show, mi show de radio, pero en YouTube. Aquí vas a ganar dinero hoy, al final de este podcast te voy a decir cómo ganar dinero, ¿ok? El Frangio del Show. Dura esta, dura. Para los que están rumbeando en este momento con este podcast. Arriba. Muevelo, suéltate, dale para arriba. Suelta, 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 suelta. 1, 2, 3, Siena. PEPA Y AWWA PA A LA SECA PEPA Y AWWA PA A LA SECA PUE PINTO EN PARTILLA EN LA D DICOTECA PEPA Y AWWA PA A LA SECA PUE PINTO EN PARTILLA EN LA DICOTECA Desagatado Empatiao Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desagatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatiao Arco Arco No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Bebiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Desacatado Empatiao Vamos arriba, vamos arriba Dímelo, dímelo Oye Teco, este playlist se llama Reggaetón Triple Son tres canciones de los artistas que más suenan, que dominan la escena musical Esta es linda, esta es linda Farruko Estrucho, estrucho Si estrucho, estrucho Farruko, el alfa One, two, three A-C-R-U-L-A Si estrucho, 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 estrucho A-C-R-U-L-A Si estrucho, 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 R-U-L-A Si estrucho, estrucho A-C-R-U-L-A Si estrucho, estrucho, vamos Vamos arriba, vamos arriba La canción número tres de Farruko en este playlist Reggaetón Triple A-C-R-U-L-A A-C-R-U-L-A R-U-L-A Para más c-R-U-L-A En la nota ella le dio pa' mí. Dírate que hoy va a ser tu último, wey. Siempre ando roulay, bebiendo y fumando. Los cuartos gastando. Siempre me ven por ahí. Esa carta o roleando, en las nubes volando. La patilla. A-F-E-R-U-L-A-Y. Si es truco, si es truco. Roulay. Si es truco, si es truco. A-F-E-R-U-L-A-Y. Si es truco, si es truco. Roulay. Si es truco, si es truco. A-F-E-R-U-L-A-Y. Patilla, miel, va y perico, patilla, miel, va y perico. A-F-E-R-U-L-A-Y. Patilla, miel, va y perico, patilla, miel, va y perico. Señoras y señores, me encanta este playlist reggaetón triple. Hoy ganan 50 dólares vacilando este playlist como un show de radio. Tú pones el YouTube ahí a sonar en tu local comercial. En la panadería, en el taller mecánico. Y vas vacilando con... El francio del show. Y adivina quién viene por ahí. La bichota, la bichota. ¿Cómo? Tres temas de Karol G. ¿Qué puede ser que con el culo te tope? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos arriba. Vamos. Tres temas de Karol G. ¿Cómo? Roca. Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete. El piquete. Go. No tiene un par de botellas y ahora toma la carete. Yo también tengo una jeepeta. En la tengo boleta con to' mi shorty. Te damos el miedo en la cabeza. Cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Toda la baby quiere un party, un commentary. Fuera de lugar y te vamos a romper. Yeah, 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 yeah. Salgo así, cala. Le pide a tope. Porque puede ser que con el pum pum no te tope. Me soy chota, sin salir del bloque. Tú me quieren partir. No tienen con qué. Roca. Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Roca. Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. No estoy peleando, duro. Le gusta. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú pero yo aquí pensando. No sé no pa' lo que te roncando. Tú pa' darme la de que me grita eres veloz. Pero se rumora por el que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el pico no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con su cucu Y si hay alguien que me ronca Señoras y señores, a la gente de Victoria M Cookies Víctor My friend A mi pana Eduardo Tico Allá en Quinta Crespo Mi gente linda De San Martín Estoy en el liceo 25 de julio, familia Y aquí estoy Sigo soñando, creyendo, viviendo Se puede, señores, lo estamos haciendo Sigo soñando, viviendo, creyendo Se puede, señores, lo estamos haciendo El francio del show Ok, segunda canción de Karol G Este es reggaetón triple Ahora se jodió todo Karol G Vamos, 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 como, como, como ¿Te gusta o no te gusta? El francio del show ¿Cómo? El águila El águila Esto dice así Vamos allá ¿Cómo es? Más se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Si el traje se me sube Si el traje se me sube Si el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y si Prendo el fero Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Que en la disco me esperan mi Y vamos con la cartera En Miami en una moto Si el traje se me sube Si el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y si Que a ti más se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita Bueno y ahora estamos ahí Reggaetón triple, son tres canciones de los artistas que más suenan en la escena Y yo, Sagata, te va a gustar el frangio del show Vengo con una palabra, recuerda, te voy a dar una palabra clave Tú la escribes, luego la selecciona al momento de producir este podcast De crear este podcast musical con un show de radio para YouTube Porque no solamente en las redes sociales Desde mi punto de vista La experiencia de escuchar música es super nice La experiencia de la radio es que hay un locutor Que te acompaña entre canción y canción Te hace un gesto, te saluda, te anima Y en YouTube no hay podcast O hablan O solo hay música Como DJs ¿Y qué pasa con nosotros los locutores? Así que yo estoy sacando la cara por mis hermanitos locutores Un show de radio así como la, como el disjokeo De siempre, pero en YouTube Vamos Tema número dos De Karol G Aquí participa una cantidad de gente Entre ellos Nicky Jan y Jeff Balvin Pero está Karol G con el poblado Como dice Vamos arriba, sube Oh De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos p*** mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese p*** es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un p*** en el poblado Encerrado en un p*** en el poblado Te compré unos p*** mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese p*** es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un p*** en el poblado Yeah, yeah Yo nunca le altero el p*** Te quiero en c*** pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi p*** Baby, baby Ella quiere c*** No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Bro, hobby No yo tiene cara enfermo Si huele c*** tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compré unos p*** De una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo m*** Vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles Te p*** Porque ha pagado caro Y el facturo Móquino y acá lo oscuro Ella prende el p*** Y el circulo Dale, ponte la bota Y que la anota No a la niña y vamos a sota Que tengo que sudar la gota Y en Colombia tú me grita Mamá sota Un p*** Todos quieren un p*** De la nena de Medellín Los p*** me venen Dicen que chinga Karoli Karoli Eh, un p*** Todos quieren un p*** De la nena de Medellín Por p*** Que tenemos brinca como trampolín Le compré unos p*** Nos p*** nos p*** pa' que modele Que un perfume boom Ay, que rico huele Ese c*** es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este ph en el poblado ¿Cómo? Ve En el cuarto bebé La ciudad no se ve Súbela ahí, súbela ahí No hay trampa que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un ph con esta hp Qué rico le huele a cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no c*** Pero quiere vender un c*** Dos días se cerrabo Esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete Porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos panty Móquinos pa' que mujeres Y un perfume Ay Qué rico eres Todo el c*** Mío Y yo tengo los papeles Encerrado 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 En el ph en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi ph Le compré una ch Ella nunca pidea porque yo soy un gache La de Puerta flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese c*** voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás Loca con el niqui niqui Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no siempre claro que sí Loca con el niqui niqui Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo Jatiendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas No las bebemos Esto es cerrado Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mi su perfume bon Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviéndose Baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Me tiene ambiciado Wow, wow Encerrado en el penjao Wow, wow Con la vista del Poblado Vamos, vamos, vamos Reggaeton triple Temas en los que participa Karol G Este del Poblado hizo mucho, mucho movimiento Le compré unos poquinos pa' que modele Pa' que modele Ay, qué rico huele Encerrado en el Poblado Es el Mío, ya yo tengo los papeles ¿Cómo? Encerrado en un PH en el Poblado Encerrado en el Poblado Encerrado en el Poblado Encerrado en el Poblado El turno para Nicky Señoras y señores el frangio del show activo contigo Nuestros patrocinantes son importantes en este show Importante mencionarte esta hora esto Un conductor despistado en el teléfono lo chocó Y es que los accidentes pasan y la vida te cambia Así de rápido El carro lo reparan Y a ti quien te arregla Corredor Husseini Defenderá tus intereses como tú mereces Pa' que lo sepas, pa' que lo sepas Pa' que tú vayas sabiendo que nosotros aquí la vamos a poner buena Aquí con el concierto del Chacal Miami para el mundo entero Frankie La Casa Este es reggaeton triple Y con esta cierro Luego de esta canción te voy a decir la palabra clave El tema clave para que tú ganes esos 50 dólares que constantemente estoy regalando Porque quiero, porque puedo y porque me da mi regalada gana Todas las ladies cantando Esto dice Que no te estaba buscando ver Carol G Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Mami 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 Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Buena o no buena, tú me dices, ¿te gustó o no te gustó? Aquí se despide el franje del show Déjame la palabra clave, metas Porque todos tenemos que tener metas para el inicio del año Así que déjame la palabra clave, es meta Como la nueva red social de Mark Zuckerberg Que se llama Meta, así que déjame la palabra clave Escribe Meta, Meta, Meta Y ya estás jugando conmigo El franje del show Presentación de mis amigos de Golden Trossy Shores La calidad en seguros Ellos te van a asegurar más de 200 dólares de ahorro Solamente llamando de mi parte también De mis amigos de Corredor, José Nilo Porque siempre hay que tener la vida Alguien que te defienda Yo soy franje, yo soy franje Pero tú, tú eres genial Dale con todo Recuerda, la palabra clave para ganar los 50 dólares La próxima semana en este podcast musical Es Meta Porque todos tenemos que tener una meta para el nuevo año Chao Esto no es tan solo un show Esto es El franje del show Turn it up Turn it up